Ya los melones empiezan a nacer y dan sus hermosas flores que ya de por sí son una maravilla para cultivar aunque no tengamos lugar para criar los melones. Y con todos estos melones que vemos acá, fíjense, he sembrado 14, fíjense la cantidad que hay acá, pues ya empiezan a nacer, después de dos meses de siembra, acá empiezan a aparecer los meloncitos, ¿ven? Este es un melón embrión, un melón bebé, ¿qué les parece esto? Pero lo que quería mostrarles es los melones sapo, los piel de sapo que son riquísimos, son una maravilla de melones y sin embargo también se dan en Buenos Aires, a ver si no, acá está, lo voy a sacar para que lo vean, fíjense qué tamaño hermoso, si me deja él, acá está, fíjense, este melón, ¿ven la piel que tiene? es el famoso melón piel de sapo, y también se dan en Buenos Aires, no solamente los melones comunes, sino estos. También sembré melones rocíos de miel, pero vamos a ir viendo si se da, fíjense, esto tiene dos meses, un poquito más.